El niño Emanuel David Portolúquez, de año y medio de edad, viene presentando diferentes problemas de salud desde hace ocho meses y recientemente fue diagnosticado con leucemia crónica, lo que lo mantiene luchando por su vida en una clínica de Valledupar. Hoy, su madre, María Inés Portolúquez, le exige a la EPS, a la que el menor está afiliado, que por favor autorice la remisión a una clínica especializada de otra ciudad, ya que de esto depende la vida del menor. María Inés, bienvenida a CNS Noticias. Muchas gracias, Jair. Bueno, pues mi punto ahorita es para pedirle por favor a la empresa de Cajacopi que me haga la remisión del niño a un cuarto nivel en otra ciudad, ya que mi hijo lo requiere. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo lo ves? Mi hijo ahorita está muy deteriorado. Él, a raíz de todas las enfermedades e infecciones que le han dado, pues ahorita se encuentra bastante, bastante deteriorado mi bebé. ¿Cómo te sientes tú como madre al ver a tu bebé así? Muy triste, la verdad. Yo no me imaginé ver a mi bebé así, como está ahorita. Como madre me imagino que lo que esperabas era que tu hijo a esta edad estuviera gozando de salud completa, ¿no? Sí, es muy duro para uno como mamá ver a su hijo así en esta condición que tiene ahorita. No estamos hablando de una infección de gripe ni nada de eso, estamos hablando de una leucemia. Una leucemia para un niño de esta edad, de año y medio, es muy grave. Mi hijo, si se le bajan más las defensas, le siguen aumentando los leucocitos, mi hijo se puede morir por todas esas infecciones. Me le puede dar ahorita algo, una gripita pequeñita que le dé a un niño normal, a él se le convierte en una infección grave enseguida. ¿Cómo era Emanuel, David, antes de que empezara a presentar problemas de salud? Un niño alegre, pues su alegría no la deja sano, era muy gordito, espectacular, era un niño hermoso. Ahorita tú lo ves y está solo huesos, tú lo ves y tiene solo huesos la piel y solo el huesito. Es una barriga inmensa porque tiene el hígado y el vaso crecido y está mal. O sea, no encuentro palabras para definir ahorita cómo está ahorita mi hijo y él cómo era. ¿Cuál es la importancia de que la EPS le autorice esta remisión al niño? Es de suma importancia porque mi hijo necesita ese cuarto nivel ya porque él necesita empezar su tratamiento para que posteriormente me le hagan su trasplante de médula. O sea, si él no empieza a recibir su tratamiento ya, los médicos dicen que su salud va a seguir deteriorándose. Entonces, ellos acá no pueden hacer nada, solo me le pueden tratar lo de la infección de la gripa que fue por lo que entró, pero no me le pueden tratar la leucemia como tal porque ya eso lo hacen médicos especialistas. Que no hay aquí eso que el niño requiere ahorita que es su tratamiento para su leucemia y su trasplante de médula. ¿Qué te dicen en la EPS? En la EPS me dicen que están buscándole cama, que no hay. La gerente de Cajacopi... La gerente de Cajacopi me dice que yo puedo poner la queja donde yo quiera, meter tutela, tutela que yo quiera, que ella igual va a responderle a todos con lo mismo, que ella está buscándole cama, pero que no hay cama donde remitirlo. Que, ajá, me quiso decir que yo puedo hacer lo que yo quiera, ir hasta la conchinchina si yo quiero, que ella tiene como demostrar que ella está buscándole cama al niño, solo que no hay. ¿Cómo se siente una madre sin recursos propios que le digan esto? La verdad es que esto uno se siente como impotente de no poder hacer más por su hijo, porque yo quisiera tener recursos, tener plata, porque es lo que se necesita en este momento, mucha plata para hacerle tratamiento particular a mi hijo, y no tener nada que ver con una empresa, con una EPS. ¿Pero desafortunadamente ahora depende de eso? Desafortunadamente dependo de eso y la salud de mi hijo depende de eso. ¿Cómo? Depende del corazón que tenga esas personas de esa EPS para remitir a mi hijo. Vamos a aprovechar estos últimos segundos de la entrevista para que te dirijas a esas entidades que tienen a cargo la salud de tu niño y le pidas lo que le quieres pedir. Pues yo le pido a Cajacopi, a la gerente Marelvis de Cajacopi, a todas esas personas que son responsables de la remisión de mi hijo, que por favor se toquen el corazón, que miren que si fuera uno de sus hijos, ellos harían exactamente lo que yo estoy haciendo por el mío, ir a donde yo tenga que ir o a la conchinchina, como lo dijo la señora Marelvis, de Cajacopi, que me dijo que si yo quería ir a la conchinchina, ella tenía como responderme. Entonces, a la conchinchina si es necesario, yo voy por la salud de mi hijo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.